Los Aztecas te formaron, siempre fuiste colonial, de España te conquistaron, pero nunca te quitaron, tu cielo primavera. Mucha, ya bonita, zapatos de brazos bordados desean, te voy a encontrar. Será más gracioso, ha ido tu paso, y será más aquí, ahora lo ha cambiado. Oh, 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 oh. Que un viejo amor, que un viejo amor, que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, que nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós, que un viejo amor. Dime, mi hijo es el primero, yo digo esta canción, o dime, yo digo que es María, digo que estaría, que estaría junto a él, no hay dos en el mundo entero, que hay sol, que hoy lleven dos, en el extranjero, en el extranjero, en el extranjero, tanto pasquero y dominación. Dime, mi hijo es el primero, como México, no hay dos.